Gracias por continuar informándose con Teleprensa. El Consejo Nacional de Administración de Bienes repartió más de 630 mil dólares entre las distintas instituciones que lo conforman. Alonso Castillo nos acompaña en el estudio y nos brinda más detalles al respecto. Adelante, Alonso, bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes amigos. Pues los fondos provienen de la extinción de dominio de diferentes casos. Entre estos, el del exdiputado Wilber Rivera Monge. Como si de un premio se tratara, los Ministerios de Justicia y Defensa, la Fiscalía, el CONAP y la Procuraduría recibieron una donación que suma en total 630 mil 579.93 dólares. El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública recibirá en este acto público exactamente la cantidad de 220 mil 702 dólares con 98 centavos que equivalen al 35% legalmente determinado. Además, se entregaron cuatro inmuebles, entre estos, dos ranchos de playa que serán utilizados para el combate al crimen. La propiedad de la que se le está dando a la Fuerza Armada es para un grupo de tarea conjunta en la isla El Encanto. Ahí se encuentra una dependencia de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada. El Ministro de Seguridad resaltó que ya se han iniciado otras investigaciones que podrían permitir el decomiso de más bienes. Lo que el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública recibe lo vamos a invertir en la Policía Nacional Civil. Esto tiene que ir fundamentalmente a las unidades de la policía que están directamente relacionadas con el combate de estos delitos. Durante el año pasado, la policía recibió 92 mil dólares que han servido para mejorar el combate contra la delincuencia. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo. Las autoridades reconocieron también que golpear la fuente de financiamiento de estas estructuras ayudan también a acabar con estas. Con esta información regreso con ustedes amigos. Pasen buenas tardes. Alonso, buenas tardes. Gracias.